Hola querido Radio Escucha, los saluda Cintia Pérez desde los micrófonos de la KZZH y por Access Humboldt TV. Es un placer para mí representar a nuestra locutora principal, Brenda Pérez, en esta emisión de Radio Centro. Estoy muy emocionada, como siempre, de estar con ustedes, de traerles buenas nuevas, de compartirles información importante, de hablarles de los eventos que van a venir, de los eventos que pasaron y sobre todo de talleres muy importantes para nuestra salud, tanto física como emocional, de hablar de todas las actividades que vamos a estar teniendo también, porque ya se viene una de las temporadas más importantes, nuestro tradicional Día de Muertos. Pero bueno, hay mucha carnita, hay mucha carnita que quisiera yo echar al asador, pero poco a poco, porque si no luego ya no van a querer que les cuente yo más. Entonces, pues, arranquemos y quiero iniciar este programa agradeciendo a Producciones Paco por hacer posible uno de los festejos pues más emocionantes, ¿verdad? Con muchos grupos en vivo, con el mercado del pueblo, con artesanos, con comerciantes locales, con grupos folclóricos, con nuestro grupo de danza y baileterapia de Hermana Flor. La verdad es que fue un grito de independencia bastante divertido, bastante, pues, bailador. Nos la pasamos, baile que baile, con los mejores temas de los grupos que estuvieron totalmente en vivo y, pues, apoyando, apoyando mucho el comercio local, apoyando a nuestros artesanos y siempre impulsando y revitalizando nuestras culturas a través de las tradiciones, de los bailables, de la música y, sobre todo, de la unión, que es algo que nos caracteriza muchísimo. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Los que no pudieron ir, váyanse a nuestras redes sociales en arroba Centro del Pueblo. Ahí podrán ver un resumen de lo que fue esta gran, gran, gran fiesta. Siguiendo con información importante y con todo lo que se viene para estos días de septiembre, quiero invitarlos a que se unan a las clases de yoga con Miguel. Estaremos los sábados en Jardín Santuario. Recuerden que también tenemos jornada de voluntarios. Pueden visitar también sedepueblo.com. Ahí tenemos toda la cartelera de eventos. Tenemos las fechas, los horarios, en Instagram como arroba Centro del Pueblo, en YouTube arroba Centro del Pueblo y en TikTok recuerden darnos like, follow y pues vean todo el contenido que estamos generando para ustedes y contenido informativo, contenido divertido y contenido pues para relajarnos también, ¿verdad? Porque también se vale decir, híjole, ya toda la semana trabajamos, necesitamos un momentito de tranquilidad y por eso también están las clases de baile terapia con Flor. Recuerden que miércoles son clases de 7 a 8 en Fortuna y los viernes nos vemos en Eureka igual de 7 a 8 totalmente gratis con nuestra queridísima Flor. No se las pueden perder, así que ya saben, yoga con Miguel, clases de baile terapia con Flor y tenemos el resumen de nuestras actividades en nuestras redes sociales, arroba Centro del Pueblo. Pues bueno, con la misma emoción con la que les platiqué de nuestro gran evento y gran participación del 13 de septiembre, la misma emoción me lleva a presentarles hoy a nuestra invitada especial. ¿Qué digo especial? La verdad es que es una aliada, una amiga, una gran compañera que ha siempre apoyado a Centro del Pueblo, a la comunidad, que además está muy activa en todo. La verdad es que como decimos por ahí, es ajonjolía de todos los moles. Entonces estamos, yo en lo personal, felices de presentarla, agradecerle todo el talento que ha compartido con las nuevas generaciones y quiero que ella nos platique de todo lo que ha significado para ella también ser parte de esta comunidad y quiero presentarles sin más a Armida Martínez, una enfermera en With Open Arms, una clínica con especialidad en salud médica y salud reproductiva. Se enfoca principalmente en brindar servicios del procedimiento conocido como la vasectomía, que es un método de esterilización masculina y que también vamos a hablar de eso, ¿eh? Pero antes que todo, quiero dar la bienvenida. Hola Armida, ¿cómo estás? Hola Cintia, muchas gracias. Gracias por brindarme este espacio, por invitarme, por tu tiempo y saludo a todos Radio Escuchas. Gracias a ti siempre por todo tu apoyo, por tu gran ánimo, por tu alegría y pues quiero que nos platiques, ¿verdad? De un poquito, hablé un poquito de lo que es, pues, tu profesión como tal, pero antes de entrar de lleno, quiero que nos platiques esta labor que estás haciendo con los pequeños que estuvieron presentes en la fiesta del 13 de septiembre. Sí, mira, estoy muy contenta de compartir esto con la comunidad y súper, súper agradecida con Centro del Pueblo, con las becas que dieron de Underserved Communities Fund. Apreciamos demasiado que nos hayan brindado ese apoyo para poder compartir este proyecto con la comunidad. También The Ink People, Measure J y creo que Humble Creative Alliance, todos ellos se unieron sus fuerzas para apoyar diferentes proyectos de arte. Nuestro proyecto es enseñar folclórico, enseñar los bailes mexicanos típicos de nuestra cultura con los vestidos hermosos de colores, compartir con los niños un poco de cultura, que ellos compartan con la comunidad, que se diviertan, que creen como una comunidad. Estamos ahorita practicando porque en estos meses se nos vienen más invitaciones para más presentaciones en diferentes escuelas, eventos comunitarios, y nos llena de felicidad que a los niños les guste bailar, que les apasione compartir con la comunidad. Creo que los viste en el último Friday Night Market. Ellos hicieron una gran fiesta, igual en la presentación del viernes pasado. Entonces, creo que lo principal de este proyecto es darles un poco de felicidad a nuestros niños, que lo compartan con la comunidad y que disfruten y aprendan sobre las culturas y las danzas tradicionales. Sí, bien lo dices. La verdad es que ya se mueven así como peces en el agua. Están muy, cada vez los veo más seguros, más desenvueltos, haciendo, como bien dijiste, su propia fiesta. Ellos nos invitan, incluso los adultos a unirnos a la fiesta, ellos nos contagian. Y creo que es esta parte importante que también hay que destacar, que además de compartirles las tradiciones, compartirles un poquito de lo que es la cultura, es brindarles esa seguridad. Yo creo que tú has visto en el avance de las clases de cómo se han ido desarrollando y desenvolviendo. Creo que a todos nos da pánico pararnos en un escenario y es algo que estos niños no tienen y lo están disfrutando demasiado y es algo que nos llena de felicidad porque ayer tuvimos práctica y me preguntan, ¿cuándo nos vamos a presentar otra vez? ¿Dónde vamos a ir a bailar? Entonces, ellos están muy contentos de compartir con la comunidad. No hay miedos, al contrario, hay mucha felicidad. Muchos estudios se van desenvolviendo y pues estamos muy contentos. Creo que las mamás de todos estos niños también están muy felices. Pues agradecidos, Armida, contigo que has tomado la rienda de este proyecto y que nos estás apoyando, ¿no? En crear espacios también seguros, volvemos al punto de la importancia de crear estos espacios donde ellos se sientan libres, donde se sientan seguros y que podamos ir cada vez creciendo mucho más fuerte como comunidad. Gracias por su participación. Y con el apoyo. Sí, y gracias al Centro del Pueblo, a Alice Bernie, que también nos está apoyando y gracias a Producción SPAC o a todos los que nos han invitado a los eventos y los eventos por venir. Estamos muy contentos y siempre hemos aclarado que no somos una escuela de danza porque yo no soy maestra de danza, quisiera hacerlo, pero no soy. Pero estamos haciendo algo bonito, creo yo. Algo precioso. Y como dicen, a veces basta con la intención y basta con las ganas para llevar a cabo un proyecto, ¿no? El corazón siempre lo pones en todo lo que haces y eso es lo que hace el éxito en todo lo que nos compartes en comunidad. Porque haces muchas cosas, pero no acabaríamos el programa, al vida, si nos compartieras todo, todo, todo. Pero, bueno, un resumen para que ustedes también apoyen al grupo del ballet folclórico infantil, síganlos, vayan a los eventos donde se presenten, ahí ya saben, en el centro del pueblo o con armida en sus redes sociales están pendientes de dónde van a estar y se vienen, por supuesto, pues fiestas importantes donde seguramente van a estar, días de muertos, ¿no? Futuras e importantes fechas para nosotros. ¿Tienes alguna fecha ya confirmada que quieras compartirnos? Bueno, creo que una de las fechas va a ser para el 28 de este mes con centro del pueblo. No tengo todos los detalles, pero ya está confirmada y tenemos tres fechas en octubre que estamos en pláticas, pero de que se van a confirmar, claro que sí, porque queremos que nuestros niños asistan y estamos planeando una fiesta, una celebración del Día de los Muertos que podemos incorporar al ballet folclórico infantil y al ballet folclórico de Eureka High School, los muchachos de Eureka High School. Entonces, vamos a necesitar mucho apoyo de la comunidad, estamos en las primeras fases de pláticas y vamos a empezar pronto a planearlo, pero estamos emocionados por todos los proyectos, festales y presentaciones que están por venir. Claro que sí, ahí vamos a estar muy atentos de todas estas fechas, síganos, recuerden como arroba centro del pueblo, cdpueblo.com, ahí pueden revisar todos los eventos, la cartelera de nuestros aliados, los eventos en los que van a estar el ballet infantil y también pues todo lo que tenemos preparado para nuestras fiestas de muertos, pero todavía, eso será en otro programa que platicaremos, hoy quiero seguir platicando contigo Armira sobre también un taller muy interesante que vas a tener y que pues va muy de la mano con lo que tú haces. Platícanos del taller informativo La Vasectomía Esterilización Masculina. Sí, mira, tengo muchos años trabajando al lado del doctor Matthew Nicely, él es un doctor muy conocido en esta área con más de 40 años de experiencia que especializa en la salud reproductiva y he sido muy afortunada de aprender muchas cosas de él, trabajo junto con él durante las clínicas donde brindamos servicios de vasectomía que si muchas personas no saben es un método anticonceptivo masculino, es un procedimiento ambulatorio permanente para que los hombres no puedan tener hijos en un futuro. Entonces vamos a tener un taller, lo vamos a hacer en español y estamos invitando a toda la comunidad para que asista, vamos a platicar sobre los mitos, las preguntas más frecuentes, vamos a contestar todas sus dudas porque es un procedimiento a mi punto de vista, a mi experiencia, te digo, tengo muchos años asistiendo durante este procedimiento, es un mínimo invasivo y tiene un muy corto tiempo de recuperación, es muy eficaz y es considerado permanente. Creo que la salud reproductiva es algo, una responsabilidad compartida, lo compartimos con nuestra pareja y no siempre tenemos que brindar la responsabilidad a la mujer de que se cuide con métodos anticonceptivos hormonales o temporales, pero también existe un método y una responsabilidad que los hombres pudieran tomar en términos de su salud reproductiva y es la vasectomía. Lo dices muy bien, Armida, es una responsabilidad compartida, si bien hay que hacer equipo pues para educar a los hijos, para formar una familia, pues también hay que hacer equipo para ser responsables y cuidarnos mutuamente. Creo que hoy en día es cada vez más importante hablar del papel del hombre en este tema, que no se da, como siempre, la carga hacia la mujer, y ahora sí que diciendo pues que si ya no quieres néricos que se opere, no, esa es como siempre la solución. Entonces creo que los hombres también ya tienen que entrar y empezar a concientizarse que ellos pueden hacerlo, que ellos hoy les toca, por así decirlo, informarse y les toca echarnos la mano en ese aspecto. Hay muchos tabús también, ¿no? Como no es un tema fácil hablar de esto, ¿cómo es que te llega a ti la inquietud de crear este taller y de traerlo a la comunidad? ¿Sabes? Checando las estadísticas de los pacientes que hemos visto en un pasado que han venido a hacerse su procedimiento aquí con nosotros, me di cuenta que menos del 10%, mucho menos del 10%, son personas de nuestra comunidad, hispanohablantes, de México, Sudamérica, Centroamérica. Entonces, creo que tenemos una mentalidad de, o nos criaron con el machismo, ¿verdad? Piensan que a lo mejor a los hombres les quita la hombría, venir a la clínica y hacerse este procedimiento, igual piensan que la responsabilidad siempre va a ser de la mujer y no, no lo es así, este procedimiento no les va a quitar la hombría, perdón, no va a cambiar nada en sí, la única diferencia es que no van a eyacular esperma y no van a poder concebir, no van a poder procrear en un futuro. Pero, creo que por eso fue el motivo principal, porque miro que por estos rumbos no llegan muchos pacientes que hablen español o que se identifiquen como hispanos o latinos, entonces queríamos concientizar a la comunidad y compartirles que es un método pues muy, muy sencillo a comparación de la cirugía para ligar los tubos que uno como mujer tuviera que tener. Pues, aplaudimos esta iniciativa Armida, sin duda, creo que es algo que se necesitaba, qué bueno que lo traen a la mesa, qué bueno que lo abren a la comunidad también, ¿es un taller gratuito Armida? Sí, completamente gratuito, como les comenté vamos a contestar sus preguntas, sus dudas, en ese momento podemos hacerles una cita para una consulta telefónica donde platicamos un poquito sobre su historial médico y descartamos posibles cosas en su historial médico que puedan causar una complicación durante el procedimiento que en realidad no existe, en este procedimiento puede ser para todo tipo de pacientes con todo tipo de problemas médicos, también pudiéramos checar si tienen cobertura médica porque la cobertura médica de partnership cubre por completo los costos de este procedimiento, entonces en realidad si tienen partnership este procedimiento es completamente gratuito, pudiéramos hacer el chequeo de la aseguranza y también vamos a hacerles la cita si así lo desean, ¿verdad? entonces serían tres diferentes servicios que brindaríamos durante este durante este taller, platicar un poco sobre el procedimiento, contestar preguntas, hacer la cita de la consulta inicial para checar el historial médico y checar tu cobertura médica y también te pudiéramos hacer la cita para el procedimiento, entonces pudiéramos hacer todo en ese momento y tomar un paso más adelante y acercarnos un poco hacia la meta de que puedan tener su procedimiento aquí en with open arms. Pues más que un taller me parece que va a ser una sesión muy completa de acompañamiento, de explicación, creo que van a ser un gran, gran trabajo, Armida, porque no solo van a resolver dudas, les van a hablar del tema, sino como bien dices los vas a acompañar en este proceso porque a veces es lo que pasa que se informan y ya como se quedan a la mitad, ¿no? Ya no dan el siguiente paso. Entonces está muy bien, no se pueden perder este taller que además es gratuito. Este viernes es 20 de septiembre de 6 a 8 de la tarde. ¿Me puedes compartir más datos al medio del lugar, si se tienen que registrar? Si se quieren registrar me pueden mandar un mensaje del texto al 707-502-2233 o me pueden llamar aquí a la clínica with open arms al 707-442-0400. Si no contesto me pueden dejar un mensajito. Vamos a estar localizados en la clínica with open arms. Está en la esquina de la calle Lucas y Harrison. El domicilio es 2505-2505 calle Lucas suite B y estamos en la puera esquina, es un edificio de dos pisos color rojo, estamos a dos cuadras del hospital general, muy fácil de encontrar y si no me pueden encontrar me pueden llamar a alguno de esos números, les doy un poquito de señas o también nos pueden buscar en línea como with open arms y ahí aparece nuestro domicilio, número de teléfono y toda la información. Claro que sí, pues ya lo saben, tenemos una cita este 20 de septiembre con Armida en este importante taller. Compartan esta información, hagámoslo llegar a más personas, que es un tema muy importante y creo que además de la planeación, pues ya hay que tomar cartas en el asunto, en el aspecto de la responsabilidad compartida, de decir pues ya, así que ya tuvimos los hijos que quisimos, que Dios nos mandó, ya es hora de cerrar la fábrica y ver las opciones, analizar las opciones tanto para hombres como para mujeres, porque esto es de dos, como todo lo que hacemos, ¿verdad? Para las buenas y para las malas, como decimos. Sí, y es completamente gratuito, Cintia, entonces están más que bienvenidos a asistir a este taller, les brindo la información, se lo llevan a casita, lo piensan y ya después me llaman si deciden proceder y si no, está bien. Por lo menos tomaron ese paso, vinieron y aprendieron un poco sobre el procedimiento y les resolvimos sus dudas, entonces no hay mucho que perder, ¿verdad? Así es, no hay mucho que perder, pero sí hay mucho que ganar, la información siempre va a ser algo que nos nutra y algo que podamos compartir, que a lo mejor ahorita no lo ocupamos, ¿verdad? Pero a lo mejor en el futuro conocemos a alguien y podemos ayudarlos a través de la transmisión del conocimiento. Sí, gracias dormida, nos compartes tus redes sociales y un mensaje para terminar esta emisión de Radio Centro con la que quieras saludar y despedirte de nuestra comunidad. Sí, claro, nuestra página de internet es withopenarmshealthcare.com La página está en inglés, pero llámenme, llámenme y les resuelvo sus dudas, otra vez el número de teléfono es 707-442-0400 o nos pueden mandar un mensaje de texto al 707-502-2233. También estamos en Facebook como With Open Arms, ahí nos pueden encontrar, acabamos de subir la publicación de este taller, este viernes, los invitamos, no falten y solo recordarle que este taller es gratuito y otra vez la responsabilidad es compartida, no perdemos nada con venir a obtener un poco más de conocimiento y de información y pues aquí estamos para resolver cualquier duda. Claro que sí, si tienen cualquier duda también pueden escribirnos a Roba Centro del Pueblo en Facebook e Instagram, también recuerden seguirnos como Arroba Jardines Santuario en Facebook y Santuari Gardense de Pueblo en Instagram. Únanse a nuestros jornadas de voluntarios los sábados de 10 a 12 en 11 IF Street en Arcata y pues nos vemos el viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder, compartan esta información, Armida. Gracias nuevamente por compartir tu talento, por compartir la información y por trabajar siempre en beneficio de la comunidad. Gracias por apoyar a Centro del Pueblo en todo lo que haces, por animarnos también, por así que siempre echarnos la mano unos con otros. Muchísimas gracias, gracias por brindarme este espacio, gracias a Centro del Pueblo por todo el apoyo, gracias a ti, Cintia, también. Estoy muy agradecida con todos y los esperamos, los esperamos este viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Claro que sí, ahí nos vemos y pues bueno, fue un placer estar en esta emisión con ustedes. Recuerden sintonizar a KZZH y por acceso a Zumbol TV sábados y domingos a la 1 PM. Y si se les pasa por cualquier cosa que anden en la calle que nos pueden sintonizar en su auto, pero si se les complica, vayan a cdpueblo.com diagonal radio centro. Ahí están todos nuestros programas que pueden volver a escuchar o compartir desde ahí y en YouTube también por Access Zumbol. Muchas gracias y nos escuchamos nuevamente en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.